Bueno, acá estamos en un nuevo día Vinimos en la parte de un mirador acá, que ahora le voy a mostrar la vista Y bueno, ya nos estamos yendo para otro lugar Así que bueno, ahí les muestro la vista que estoy teniendo en este momento Allá está el diquecito que fuimos ayer En el que estábamos ayer, pero del lado de abajo Bueno, ahora estamos en un mirador que se ve todo desde arriba Ya se ven todas las sierras Acá hay mucha, mucha vegetación, eso es lo lindo de este lugar también Que en donde hay mucha vegetación también hay mucha fauna Te despertás con el ruido de lo... De los animales Ahora nos vinimos acá donde está el puente colgante Les muestro A ver, si se ve A ver, lo he grabado así Este es el mismo río que estábamos viendo recién Ahí se va entre las sierras Ahí se puede grabar la castada, ahí abajo Acá está del otro lado Ahí se va entre las sierras Ahí se va a ir 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 Tiene una altura de 10 metros más o menos, de alto, donde está el río, y cruza de una calle a otra calle, que están en distintos cerros, en distintas sierras, perdón, por ahí, se siente como se mueve con el viento, eso que no hay mucho viento, se siente como vibra, si estás bien en el medio, se siente las vibraciones de como el viento la mueve al puente, te da un poquito de impresión, si te quedas así parado, quieto un momento, te da un poquito como de impresión, encima que es re alto, si te quedas mirando para abajo, allá dejamos la nave, ahí está, no, esa nave es esa, allá atrás dejamos el puente, que se ve ahí, no veo nada por el sol, pero está por ahí, y ahí justo enfrente, de donde dejamos el auto, está el mirador que le mostré hace un rato, y del lado de subidas, porque no se ve en la cámara, pero están bien empinadas esas subidas, hay todo tipo de casas, sé que son casas de veraneo, o algunas que alquilan seguramente, hoy anuncian unos 29 grados, casi hasta el mirador, y allá, ahí está la calle donde subís como al, ahí están todas las casas, las lluvas son caserones eh, no hay casitas comunes, se nota que, que son gente que tiene casa para veranear, ahí estamos por cada nafta, una YPF, que tiene dos ortidoles, eh, nos encontramos en el pueblito, de pasada, de, Río de las Hauces, no? Río de las Hauces, eh, también pueblito, un poco menos turístico, pero que se está convirtiendo en, en turístico. Ahí pasó justo un camión, que se nos cargaba en la calle, así que vamos a ver si, si cargamos un poco de nafta. A ver acá si puedo grabar, un YPF, que me pareció bastante peculiar, que se pasaron sin acarar también, pero no, no tenía nafta. Ahí, una gel. Ahí están las ortidoles. Está buena, me pareció bastante peculiar. Tiene alojamiento y tiene también servicios de, para comer y todo eso. que ya empezaron, eh. Sí, dijo que había, un tramo de tierra. Ah, está cerrado, no? Ah, desvío dice. Ah, lo están haciendo. Pero está la pantalla. Bueno, estamos yendo a, al camino de, de altas cumbres. Eh, vamos a ver que sale. Y, y bueno, vamos a grabar un poco, pasa que es tu ruta, pero es el camino donde, donde la ruta está lo más alta, lo más elevado acá en la Sierra del Córdoba. Vamos a pasar del lado, este digamos, al lado oeste. Eh, donde está, la parte de Mina Clavero, Nono. Eh, y bueno, y toda esa parte. Así que, bueno, vamos a grabar un poco de ruta y después vamos a grabar un poco el destino que, al que lleguemos y decidamos, decidamos quedarnos. La ruta, la están arreglando hoy al costado. No sé si se puede apreciar. Y la alternativa que está a un costado es de, de Ripio. No sé cuántos kilómetros estará así, pero, pero bueno, espero que no sea mucho. Lo bueno es que ya, dentro de poco, o no sé cuánto tiempo, vamos a tener, eh, asfalto. Toda esta parte, eh, de la sierra, que es donde comienza desde abajo, donde estuvimos nosotros, que es, Alba, Alba Corral, donde estuvimos recién en el río de los sauces. Eh, son pueblos muy, como muy nuevos, me decían las señoras del camping. Que todavía no están como explotados turísticamente, no son muy conocidos. Así que recién ahora están como afaltando todo. Se nota que la falta es muy nuevo. Y que, y que están, o sea, lo están preparando para, para el turismo, digamos, también en esta parte. Ahí estamos viendo la ruta. Ya llevamos como una hora. Como una hora de ruta. No sé si se ven ahí, ya en la sierra. Estamos yendo para esos lados. Vamos a ver, grabar un poco la ruta. Vamos a ver cómo se ve con esos zigzabientes, 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 zigzabientes rutas. Acá vamos a pasar un, un peaje. Lo bueno, tenemos telepase. Tenemos telepase. Tenemos telepase. Pasamos. Listo, flueyó. Pasamos. Así que, bueno, vamos a ver qué... haciendo ruta. Qué sale. Hasta ahora... Esta el día lindo. Hace calorcito afuera. Eh, nubosidad variable. Eh... viento, no hay casi nada. Y la ruta está muy tranquila porque bueno, hoy es sábado, pero es una temporada alta digamos, es temporada muy baja ahí. Y bueno, la ruta está demasiado tranquila, no hay para nada de tráfico. Y la ruta está muy tranquila, no hay para nada de tráfico, no hay para nada de tráfico. Y la ruta está muy tranquila, no hay para nada de tráfico. Vamos a ver cuánto tardamos en recorrerla por completo. Primera vez que hacemos esto. Había hecho una vez casi la mitad cuando fui a Parque Nacional del Condorito. Hicimos y hay un video en el canal también de eso. Pero después bueno, nos volvimos porque en ese momento nos hospedábamos en Villa Carlos Paz. Pero bueno, ahora vamos a hacerlo completo y vamos a ver qué grabamos. Miren esos recortes. Todo al costado de la ruta. ¿Será hecho por el hombre eso? Bueno, ahora no hay casi ni autos. La ruta está bastante tranquila. Sí hay muchos camiones. Pero bueno, eso es siempre en todas partes. Bueno, paramos acá. Hicimos una parada técnica. Nos vinimos a remojar los pies acá en este río. Bueno, cascadita, río, no sé. Pero bueno, hay un pasadizo de agua. Es muy poca igual para tirarse. Pero para remojar un poco los pies. Porque hace un calor. El sol está fuertísimo. Así que bueno, sirve esta parada técnica para parar un ratito y continuar el viaje. Llegamos a Nono, una ciudad de Córdoba que está pegado a Mina Clavero y a Villa Culabrochero. Acá estoy relajándome en el río. Tranqui, el día está caluroso. Así que capaz que ahora me tiro un ratito al agua. Les muestro la transparencia del agua. Y lo calma que está. Esta es mi vista ahora. Tranquilidad absoluta. Se escucha un poco de música porque están festejando un cumpleaños acá cerca. Pero si no, no habría ni un sonido a música o sonido del humano. Estamos solos acá. Vamos a ver si ahora más tarde recorremos un poco el pueblo. Y bueno, a ver si vamos un ratito también para Mina Clavero. Vamos a ver qué sale. Y si nos quedamos por acá a pasar la noche. Estamos acá en el camping. Ahí estamos adentro del río. Bueno, una correntada chiquita. Pero bueno, todo eso es el río. Hasta allá enfrente. O sea que cuando hay buen caudal de agua. Ahora como no hay casi caudal de agua, es solamente esto y es muy playito. Pero bueno, el agua no deja de ser cristalina. Ahí atrás tenemos el camping donde nos estamos quedando. Y bueno, está justo al costado del río. Nos dijo el dueño que ahí, bueno, porque no llueve está la corriente del río muy, digamos, muy chica, muy pequeña, ¿no? Y acá atrás está el atardecer. A ver si se ve. Bueno, ya pasó el atardecer. A ver si lo enfoco. Ahí. Ya se fue el sol a través de las sierras. Y ahí lo mostro todo. Atrás. Y allá atrás. Una tranquilidad absoluta. Allá hay un puente. Ahí está pasando esa moto. Hay un puente. Más o menos a esa altura llega el río cuando hay buena correntada. Hay también algunas algas que vienen con el río. Vienen arrastrando. Pero bueno. Ya estamos mojando los piecitos. Hoy nos tiró mucho a Puzón. Porque hoy hacía calor. 31 grados. Y soy así que está especial. Y por ahí hay una escalerita donde bajamos del camping. Que puede bajar directo al río. Así nos despedimos de este video. Gracias.